Nosotros como RNPN vamos a trabajar los 20 duicentros hasta las 12 de la noche, se van a ir cerrando así paulatinamente donde ya no haya gente que llegue. La atención en los duicentros será hasta la medianoche de hoy y la razón del horario es porque este 27 de febrero vence el plazo para el cambio de domicilio en el documento único de identidad, con el objetivo que en las próximas elecciones los solicitantes puedan votar cerca de su lugar de residencia. Ahora pues aprovechando el tiempo que también es el último día para que podamos ingresar al padrón, haré el cambio de domicilio. No pude votar las veces anteriores porque mi duicentro estaba con dirección de Sonsonate y yo vivo aquí. ¿Cómo ha visto el proceso? ¿Rápido o lento? Pues estaba un poco lento al principio porque se les había caído el sistema, pero después salí rápido. Para poder votar en el nuevo municipio donde me mudé. ¿Cuántos años tenía de residir en ese municipio anterior, antes que cambiara? Un año. ¿Cómo se enteró de este proceso? Por redes sociales. ¿Solo usted lo ha cambiado o su familia también lo va a cambiar? Mi familia también lo va a cambiar. Para que a la hora de votarme quede más cerca de mi domicilio. ¿Por qué esperó hasta el último día para venir? Por diferentes cosas de la vida, trabajo, estudio. Y eso no he podido hacerlo antes. El artículo 20 del Código Electoral dice que el registro electoral suspende el proceso de modificación de residencia un año antes de las elecciones y la dirección del centro de votación se establece según la dirección del DUI. Según el Registro Nacional de Personas Naturales, del 1 de enero al 27 de febrero del 2020, son 28.558 personas las que han cambiado de domicilio. Y solo este día, desde las 8 de la mañana hasta las 12.30 del mediodía, un total de 1.075 personas lo hicieron. Los DUI centros con más afluencia durante este jueves fueron San Salvador, con 270 personas, Santa Tecla, 213, Santa Ana, 231, San Miguel, 197, Sonzonate, 177, Usulután, 163, Sollapango, 141 y Cojutepeque, con 113. Con imágenes de Douglas Ramos para el noticiero Briseida Morán. Gracias por ver el video.